Bueno, tenemos que hablar de los crímenes de lesa humanidad, de este circuito CAMS. Así se denomina en realidad a una serie de lugares, de centros clandestinos de detención que se gestaron en territorio bonaerense a partir de 1976. Y sorpresivamente, alguien que durante mucho tiempo se negó a declarar y que, bueno, cuando era sentenciado, todos fuimos testigos de cómo desaparecía Jorge Julio López, este albañil que fue clave con sus dichos para la sentencia de Checolas. Este hombre ahora dice tener datos. ¿Qué dijo el represor? Nuevamente, la ciudad de La Plata es escenario del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito CAMP. Es el turno ahora de los 21 acusados, entre ellos Miguel Echecolas. Pudría aducir muchos ejemplos, pero los reservaré para exponerlos en su oportunidad y en otro ámbito. Como es el de aportar datos y elementos de prueba sobre el destino de Anaís Mariani, pese a quien pueda sentirse perjudicado. Fui testigo presencial de aquellas circunstancias generadas por integrantes de despiadado y perverso terrorismo. Sobran casos notorios que evidencian en las causas que se tramitan demostrativos, que no es en función a los delitos que se me adjudican, sino que se lleva a cabo pretendiendo aquí demostrar participaciones en hechos de los cuales yo no he participado, como el politizado Caso López. Nilda Eloy, una de las principales testigos de este juicio por delitos de lesa humanidad, habló para Visión 7. Creemos que para lo iría martes que viene, estos 20 y pico de reos van a tener que volver a ver y a escuchar a Jorge Julio López, dado que se va a pasar su testimonio, el último que le permitieron dar antes de hacerlo desaparecer, que es el de la causa de Chocolás.